Un río de gente con maletas y con niños. Es lo que se ve todos los días en el Puente Internacional Simón Bolívar que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana San Antonio del Táchira. La falta de oportunidades y la crisis que vive Venezuela ha hecho que muchos busquen un mejor futuro al otro lado de la frontera. Entre la multitud y bajo el sol que caracteriza a Cúcuta, se encuentra Walter Páez, sentado sobre una montaña de maletas junto a sus tres hijos menores. Dice que le da nostalgia dejar su país, pero que lamentablemente tiene que buscar algo mejor para su familia. Da nostalgia y tristeza uno abandonar su país, que lo vio nacer, que se lo quería, sus hijos. Y eso no, entonces uno se ve obligado a buscar a otro país para mejorar su situación y para los hijos, porque ya uno a la edad ya piensa en los hijos. Alrededor de 35 mil venezolanos pasan diariamente este puente para poder suplir la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad que sufren. Muchos ven a Colombia como la entrada a la vida digna que no encontraron en Venezuela, o como escala para seguir su azaroso viaje a otros países suramericanos como Ecuador, Perú, Chile o Argentina en busca de prosperidad.